Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacunate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos, es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co Nueva EPS Gente cuidando gente. Vigilado Súper Salud. La Administración Departamental de Arauca radicó ante la Asamblea Departamental el proyecto del presupuesto para la vigencia 2022. El presupuesto está aforado en más de 300 mil millones de pesos. Sí, efectivamente, la Administración Departamental el pasado 10 de octubre radicó ante la Asamblea el presupuesto para la vigencia del año 2022. El Secretario de Hacienda Departamental de Arauca, Edgar Alonso Reyes Chaparro, manifestó que el presupuesto está aforado en 337 mil millones de pesos con los entes descentralizados. Sí, efectivamente, este presupuesto fue presentado por un valor estimado de 337 mil millones de pesos, entendiéndose de que este presupuesto recopila también los presupuestos de las unidades descentralizadas que abarcan un valor aproximado de 36 mil millones de pesos. También tenemos que aclarar que en este presupuesto hay un valor de 230 mil millones de pesos que obedece a la nómina del Magisterio, al Sistema General de Participaciones, entonces ahí podemos identificar también de que ya son 230 mil para este sector. Tenemos también presupuesto de funcionamiento de las unidades descentralizadas, junto con el de la Administración Departamental, que oscilan un valor de 50 mil millones de pesos. Según el jefe de la cartera de Hacienda, el presupuesto para el próximo año solo cuenta con 21 mil millones de pesos para inversión. Eso quisiera decir que de los 337 mil millones de pesos que traemos como presupuesto del departamento, estaríamos diciendo que para inversión estaríamos manejando una aproximada de 21 mil millones de pesos, de los cuales son 15 mil para unas destinaciones específicas, que es el recaude de unas estampillas, y unos 6 mil 500 millones de pesos que son de libre inversión. También dio a conocer que el departamento de Arauca no cuenta con los recursos del FOMPE como en años anteriores. Recordando también de que ya el departamento de Arauca no tiene los ingresos o recursos como los que se tenían antes, como era el Fondo de Ahorro de Estabilización Petrolera, que se vino hasta el año 2019. Tampoco traemos ahí dentro del presupuesto los posibles desahorros que puede tener el FOMPE. Eso quiere decir que nosotros prácticamente, si solamente utilizamos los recursos de los cuales nosotros generamos, prácticamente estaríamos haciendo una inversión no más de 20 mil millones de pesos al año. El gobernador de Arauca, desde que comenzó su administración, se ha dedicado a tocar las puertas de los ministerios. Efectivamente, eso es uno de los retos que ha tenido nuestro gobernador con su programa Construyendo Futuro, y esa es la gestión que hace, porque de lo contrario, pues el departamento no tendrá inversiones. Y es así como el gobernador, desde que empezó su programa, ha hecho sus diferentes gestiones. Como decirle, el año pasado, en diciembre del 2020, pudo haber un desembolso de 56 mil millones de pesos, que eso fue un desahorro del FOMPE y muchas gestiones más que ha hecho el gobernador con el nivel central. De ahí es donde el departamento de Arauca es uno de los que más ha podido traer recursos por gestión. El funcionario explicó en qué consiste el fondo de ahorro que tienen los diferentes departamentos. A ver, los recursos de FOMPE, eso es un fondo de ahorro que tienen los departamentos para poder pagar las pensiones territoriales de los empleados, de los empleados, entonces, del magisterio. Entonces, de ahí, por cada recurso que genere el departamento, tiene que tributar un 20% para este fondo. Cuando el pasivo pensional se cubre en un 125% y el ahorro ha sido más, es la única forma que el departamento puede desahorrar. Por eso, en algunos momentos, podemos desahorrar, como el año pasado, 56 mil, como puede ser que en esta vigencia no alcancemos. Ya nos están mandando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los diferentes oficios, de los cuales ya nos están indicando cuál es el pasivo pensional y cuál es el ahorro que tenemos para poder desahorrar este recurso, que esperamos que a final de año nos den el certificado y de esa misma forma poder oxigenar las finanzas del departamento. Por último, explicó los recursos que llegan por el Sistema General de Regalías al departamento de Arauca. Sí, efectivamente, el tema de regalías es otro presupuesto, aparte que se maneja, porque estos se manejan por bien anuladas. Quiere decir que nosotros, este presupuesto que se maneja en regalías, viene desde el año 2020 y se liquida en el año 2021. Son los recursos asignados como asignaciones directas y el Fondo de Compensación Regional que se están manejando y es de acuerdo a las gestiones y de acuerdo a los proyectos que se presenten ante estos órganos colegiados. Eso es un monto considerable y es de acuerdo a los proyectos que sean aprobados en esta vigencia. Este informe también lo podemos estar pasando, incluso con la Secretaría de Planeación, que es el órgano encargado para manejar esta clase de presupuesto. La Asamblea Departamental de Arauca tendrá la tarea de estudiar el presupuesto para la próxima vigencia. ¡Gracias!